hola qué tal muy buenos días buenas tardes buenas noches o felices madrugadas bueno chicas y chicos aquí me tenéis de nuevo con un nuevo unboxing para la tienda online vivicraft un montón de cositas chulas y algunas diferentes que me he pedido para esta vez así que vamos a ir al ataque bueno ante todo recordaos una vez más que tenéis un código de descuento del 10% si utilizáis la palabra huecas con la g mayúscula os lo dejo aquí el código y también recordaos que vivicraft tiene un programa para youtubers donde si queréis colaborar con ellos y tenéis más de 100 suscriptores podéis rellenar un formulario que ellos tienen en su página web y en breve os contestarán si consideran vuestro canal apto para colaborar con ellos y bueno dicho esto chicas y chicos sé que lo conocéis viene súper bien envuelto todo opa que voy a sacar las cositas he pedido alguna cosita que ya conocéis pero otras no mirad a ver para empezar para empezar me he pedido pistilos vienen un montón vamos a ver si encuentro por dónde abrir la bolsita vienen un montón de colores ya se me estaban acabando los que yo tenía y mirar vienen uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez 11 12 13 14 15 y 16 colores diferentes chicas y chicos os los voy a enseñar así mirar este es rosita claro hay en tono rosa tenemos este rosa uy no los voy a sacar porque si no mirar por los voy a enseñar así por tonos todos los que vienen porque son preciosos vienen un montón de piezas como siempre os dejaré en la cajita de descripción encontraréis el link a su página web y a todos a todos a todos los artículos que ellos me han enviado que yo he elegido para esta colaboración mirar en tonos rosa vienen de verdad es una pasada es una pasada que mirar vienen estos tonos este tono más clarito después hay este no sé si se aprecia bien en la cámara los tonos pero bueno tenemos estos cuatro tonos de rosa los voy a ir poniendo aquí son preciosos de verdad ya lo veréis ya voy a hacer una cosita con ellos bueno voy voy a hacer ya lo veréis son unas florecitas de esas que yo hago tan monas y vamos a hacer unas cuantas utilizando unos cuantos de los estilos mirar después viene este en tonos lila es una pasada está muy muy bien vienen un montón en este tono lila después viene en este azul celeste no sé si es que lo voy a sacar porque no se aprecia bien y así podréis verlos todos es una pasada van un montón de piezas de diferentes tonos este viene en azul celeste muy 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 bonito este azul después viene en este tono min o que bonito es mirar este tono min es precioso espero que lo lo podáis ver bien bien en este tono min en este tono es un verde turquesa un azul turquesa precioso 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 muy 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 bonito muy bonito después tenemos el blanco el blanco no hace falta que os lo saque es este tono blanco tenemos en tonos grises tenemos estos tres tonos os lo voy a sacar este más clarito son muy muy bonitos de verdad ya os digo son muy bonitos después este es como un tono entre marrón y gris y no no sé pero bueno están dentro de esa gama de colores vale esperar porque es que tengo tantas cosas he pedido varias cosas y quiero que las veáis bien mirar son estos tres tonos son muy 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 bonitos muy bonitos de verdad bueno después tenéis el negro también tenéis el negro que el negro no hace falta que os lo saque y después tenemos aparte del blanco tenemos este tono clarito que os he enseñado que es como un blanco roto y tenemos este que es precioso muy 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 bonito ya os digo ya los utilizaremos se pueden utilizar en muchas cosas y yo lo utilizo mucho cuando hago mis florecitas y bueno ahora estoy preparando cositas 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 chulas y mirar este tono es que es precioso 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 bueno aparte de esto que más me he pedido mirar esto he vuelto a repetir porque lo utilizo muchísimo lo utilizo muchísimo muchísimo aquí con mi super cutter que de verdad me encanta me encanta este muchísimas gracias y además me va genial ves cuando hago las colaboraciones bueno pues son estas cositas vale ellos trabajan con varias tiendas y que es pues mirar son estos juegos que bien presentados viene vale son estos juegos me parece que ponía que venían 10 juegos vale que son estos que yo utilizo muchísimo vale llevan estas piezas mira si os busco os busco todas las piezas y así os los puedo enseñar bien voy a poner ahí porque los voy a sacar los voy a sacar bueno pues son vienen estos juegos son 10 juegos vale que es lo que yo utilizo en las maletitas o como cierres de muchos de mis midori y son estas cuatro piezas esto que se mete aquí bueno ya veréis porque ya os haré una mano os lo enseñaré hecho porque tengo tantas cosas que para los tutoriales pero bueno así veréis todo lo que esperarme que voy a ponerlos todo así así que se vea más o menos todo que más me pedí pues mirar en esta ocasión me pedí de verdad que para hacer algo muy especial me pedí estos troquel es este troquel de abejita está muy bien de medida de verdad que esto hace unos 12 por 10 más o menos a veros lo voy a poner aquí para que lo veáis bien vale lleva tres piezas luego lleva mira lleva esta esta es grande esta debe de hacer 12 14 12 por 12 o 14 por 14 es esta pieza esta espero que se vea bien vale mirar es precioso me encanta me encanta es de abejita tenía mucha gana de tener un troquel chulo de abejitas y la verdad ya lo voy a sacar de los plásticos porque así nos van a reflejar y lo vais a poder ver perfecto y después viene este más pequeñito que lleva una abejita y lleva las almenas o si almenas me parece que se dice no las celdas las celdas las celditas veis es una monada este es una pasada de grande mira para que os hagáis una idea entonces pues bueno podemos jugar con este con este y con este son preciosos me encantan chicas y chicos bueno qué más me he pedido pues mirad siguiendo con los troqueles me pedí este que este es una carterita que ya lo veréis ya ya la haremos haremos esta carterita y lleva un montón de cositas para decorar mirar está hecha no sé lo que me dirá ya cuando os la haga os diré las medidas pero bueno van estos de este pack y lleva adornitos y bueno esto es la parte de delante no sé cómo irá supongo que se ha de troquelar dos veces y bueno pues ya ya la veremos esta está súper chula también bueno pues esta carterita y a ver qué más me he pedido mira me he pedido como no podía ser de otra manera me he pedido moldes este es muy chiquitito yo me lo esperaba más grande no os voy a engañar es muy chiquitito los corazones creo que si hacen un no sé si llegarán al centímetro pero ya los veréis hechos porque está muy chulo lleva las letras lleva el abecedario lleva números del 1 bueno del 0 al 9 después lleva los signos del zodíaco que pena que sea tan chiquitito porque de verdad que esto hace unos 10 centímetros y esto hará 5 y cada corazoncito creo que los corazoncitos son muy chiquitinos son muy pequeñitos pero haremos perdón que había tapado esto de vivir ha haremos algo chulo con ellos que más que más que más mirad también me pedí este que este sé que lo habéis visto anteriormente pero no me acordaba que lo había pedido pero bueno no está nunca de más tener hoy a ver si soy capaz de sacarlo de verdad viene tan pegadito que te cuesta mucho sacar ahora ahora mirad es este a ver cómo lo pongo lo voy a poner así bueno pues es este que son cabujones creo que lo veréis mejor en mi mano vale bueno pues es este que lleva cabujones es para hacer cabujones o ovalados bueno pues este también lo veréis y siguiendo con los moldes porque ya os digo tengo muchas ganas de hacer cosas quería haberme pedido otro pero bueno como siempre digo si dios quiere en una próxima colaboración me pediré el otro que tenía muchas ganas y luego este este que es de corazones es súper súper bonito está muy bien los corazones tienen una buena medida y con este haremos cosas muy 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 chulas seguro y para acabar chicas y chicos me pedí esto y diréis esto que es bueno pues ahora os lo enseño vale vale vivicraft ha sacado una línea de productos que son honey honey candy vale entre me parece que estos honey candy estos honey candy creo que esto también y esto también entonces bueno pues yo me he pedido para esta vez pensaba que eran más grandes pero si puedo abrir y os lo enseño está muy 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 bonito lo que pasa que claro yo pensaba que eran más grandes no os voy a engañar y son unos cierres como unos botones a ver a ver si puedo abrir la caja porque hay que viene cerrada que viene cerrada con hoy con celo por eso no podía por eso no podía yo perdonar perdonar pero es que venía venía con el celo pegado y aquí viene otro viene muy muy bien protegido de verdad muy 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 bien protegido bueno pues son estos cierre citos vienen mirad vienen en esta cajita y vienen en estos tonos ostras que pena que no he cogido será que voy a sacar esto de aquí y os lo enseñaré y os lo enseñaré en este cartón os lo enseñaré en este cartoncito vale mirad son estos estos botoncitos son una monada una monada que pena de verdad que sean tan chiquititos son muy chiquititos que pena pero bueno son preciosos de verdad que son preciosos ahora ahora nos los enseño es que de verdad de verdad que son son una pasada mirad os lo voy a poner en la mano no sé si lo apreciáis bien entonces esto es un botoncito es un cierre pero es tan pequeñito que creo que solo va a servir para coser no sé qué es lo que voy a hacer entonces bueno esto se mete aquí creo a ver cómo se mete se mete así mirar esto cogemos lo ponemos de lado la redonda la ponemos así en horizontal y el otro en vertical lo metemos y nos queda este cierre nos queda este cierre mirad qué cosa más bonita esperad que os los voy a poner aquí viene en este tono viene en color plata tienen color plata a ver en tono de color plata a ver a ver y no sé cuántos vienen de cada eh pero bueno vienen vienen unos cuantos eh mirad vienen en tono plata también son muy bonitos de verdad muy muy bonito pero muy chiquititos ya yo que lo quería para otra cosa pero bueno es igual es igual ya haremos árbol que no lo sé no lo sé pero los utilizaremos en algo seguro chicas seguro seguro mirad viene también en este tono bronce mirad mirad qué cosa más bonita de verdad qué pena que sean chiquititos chiquititos es que son muy chiquititos eh así creo que hacen unos dos centímetros eh pero es es que son preciosos y luego viene en este tono que es un oro viejo es un oro viejo es es que son preciosos de verdad de verdad de verdad de verdad yo sé de alguien que le van a encantar le encantan las cosas pequeñas y estas cositas bueno madre mía madre mía madre mía yo sé que le van a encantar mirad qué cosa más bonita este es un tono como un oro viejo vale vale bueno pues estos para que veáis los tonos y cómo son mirad así creo que los veis bien son preciosos hacen unos dos centímetros una vez montados llevan unos pequeños agujeritos por donde coser vale estos son cierres para coser pero bueno algo algo haremos con ellos chicas y chicos pues bueno chicas y chicos que os voy a decir estas son las cositas que yo me he pedido para esta colaboración con bibicraft espero que os hayan gustado mucho espero que me sigáis acompañando y que veáis los tutoriales que vamos a hacer utilizando estas cosas espero que queden cosas muy muy bonitas y recordaos una vez más que tenéis un código de descuento con la palabra huecas 10 y tendréis el 10% chicas y chicos me despido de vosotras hasta la próxima que os quiero mil gracias por acompañarme agur adeuu hasta luego adeuu 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 adeuu